Hola a todos, muy buenas. Pues vamos a poner un pequeño vídeo de ventas porque me habéis mandado un montón de mensajes de que pusiéramos más uniperitos de estos. Bueno, de estos de 41€ los voy a poner 10, vamos a poner otros 10 de 57€ y otros 10 de 84€ para que tengáis disponible de todo un poco y ya conforme se vayan vendiendo pues iremos subiendo más o si tengo algún rato o lo que sea pues voy subiendo más. Así que vamos a poner unos 30 uniperos, ya os digo 10 de 49€, 10 de 57€ y otros 10 de 84€. Así que nada, lo primero que voy a hacer es acercar la cámara para que podamos verlo porque bueno ya estáis viendo que por el tamaño desde ahí de esa distancia pues se va a ver más bien poco, así que venga vamos a acercar la cámara. Ahora sí vamos a verlo mucho mejor. Bueno, pues este es de los de 42€, vamos a poner primero los 10 de 42€ y este pues será el Itoibagua número 26 que como podéis ver tiene un muy viento de tronco espectacular, es precioso el muy viento de tronco que tiene. Bueno, pues ya sería la cuestión de ir viendo la estructura del árbol de manera que podamos ir ramificándolo, buscando un ápice, etcétera. Y bueno, pues vamos a ir más o menos rapidillo porque ya os digo, son 30 árboles y tampoco como me rollo mucho se nos puede hacer aquí un vídeo de una hora. Así que bueno, pues más o menos ya podéis ver un poco por encima la estructura del árbol, los loopings tan bonitos, tan preciosos que tiene. Y este pues será el Itoibagua número 26 y le damos una vueltecilla para que os veáis un giro completo. No sé si por ahí se podrá ver algo, espero que sí, espero que ya estáis viendo cómo están detupidos. Pues nada, Itoibagua número 26, 42€. Pasamos a otro que es el número 27, ¿vale? Pues lo mismo. Voy a intentar que se abra esto un poquito por aquí para que veáis bien la estructura del árbol. Este pues bueno, tiene aquí un looping muy bonito que empieza aquí ya muy cerca de la base del sustrato y la verdad es que está también bastante bien, bastante bonito. Y bueno, ya estáis viendo cómo están de salud, apretado, es una maravilla. Pues este será el Itoibagua número 27, que por cierto creo que no se está viendo entero, ¿no? El brote este largo, bueno, pero lo importante se ve. Pues el Itoibagua número 27, lo mismo, 42€ también. Vamos con el número 28 que es este. Fijaos qué movimiento tiene aquí, es una bestia. Es precioso este looping que tiene aquí, la verdad es que es un punto focal extraordinario. Bueno, pues este sería el Itoibagua número 28, lo mismo, 42€ también. Esto habrá que repasarlo, todo esto de aquí, este corte que han hecho aquí. Y bueno, aquí en un futuro puede intentar hacer como un shari también para disimular todo este cortecillo de aquí y este de aquí que han hecho. Pero bueno, eso es algo que quedará a la espalda. Esto es el Agua 28, lo hemos dicho, 42€. Vamos con el número 29, que es este, ¿veis? Que pasa lo mismo también, tiene el looping este aquí, justo al salir del sustrato, hace ahí ese movimiento tan bonito. Y ya está, pues este será el Itoibagua número 29, 42€ también. Fijaos, están súper tubios, muy bonito este. La verdad es que es un árbol, me encantan. Estos árboles así, para el precio que tienen, la verdad es que son muy bonitos. Pasamos al número 30, que es este, lo mismo, fijaos los looping que tiene, cómo se nos va viniendo hacia aquí. De hecho, incluso, pues podríamos intentar hacer como una especie de semicascada con este árbol, quedaría algo también precioso. Número 30, hemos dicho, el otro era el 29, pues este es el número 30, esto es el Agua número 30, ahí la tenéis, fijaos, 42€. Pasamos a otro, que es el 31, si no me equivoco, sí, el 31, pues lo mismo, fijaos también el movimiento que tiene, a lo mejor aquí en este frente de aquí, fijaos también con esta, intentar sacar aquí una ramita o algo, y ese movimiento tan bonito que tiene, precioso. Hito y Agua, hemos dicho el número 31, 42€ también, vamos a por otro, este es el número 32, si, 32, pues fijaos lo mismo también, mirad que looping también tan bonitos tienen ahí, número 32, espérate para que se vea bien, y esta ramita de aquí, número 32 también, 42€, pasamos al 43, al 32, a este si no me equivoco, no, al 33, perdón, el otro era el 32, no sé si he dicho 42, no, 32, y son 42€, ¿no? Si, pues este es el número 33, fijaos, número 33, y este sale también 42€, a ver si he puesto así un poquito, se puede ver mejor, veis, así, espero que se esté viendo más o menos bien, pues este es el número 33, y estoy Agua 33, y estoy Agua 33, 42€ también, pasamos a otro, que es el número 34, aquí lo tenemos, número 34, esta raíz de aquí, la verdad es que se podría eliminar, pero no sé por qué, también, oye, le da como una especie de carácter ahí, no sé, no me desagrada del todo, pero sí que es cierto que, o te gusta mucho, o es algo que, vamos, que no te guste nada, y simplemente, pues, elimina esa raíz, esa raíz de ahí, y ya está, que hay un montón de raíces, no hay ningún problema al respecto, pues ahí lo tenéis, bueno, para este lado, Itoigawa 34, lo mismo, 42€ también, y el último, que es el 35, que es este, a ver si ahí se puede medio ver bien, es que es complicado, pero bueno, voy a intentar que se vea ahí medio, 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 ahí, Itoigawa 35, fijaos el movimiento que tiene tan bonito también, y Itoigawa 35, como he dicho, si, 35, pues lo mismo, 42€ también, y esto de acá, ah, una boca seca, ahí está, venga, y ahora vamos a pasar a los de 57€, pues venga, seguimos, este sería ya los de 57€, que sería el número 46, y a ver si yo puedo hacer que se vea un poquito por ahí el movimiento del tronco, fijaos que el tronco, que movimiento tan bonito, y este, bueno, nada, lo que hemos dicho, el número 36, perdón, madre mía, el número 36, que sería 57€, ahí lo tenéis, una vueltecilla, un giro completo, vamos a por otro, tendríamos este de aquí, trozo de cortecilla, por lo mismo, espero que ahí se esté más o menos viendo bien, que este sería el número 37, lo mismo también, 57€, ahí, a ver si se ve bien, espero que sí, que se esté viendo más o menos bien, un giro completo, Itoigawa 37, 57€, aquí tenemos el número 38, mirad que bonito este también, Itoigawa número 38, 57€ también, una vueltecilla, están disparadas, la verdad es que como no está haciendo tampoco mucha calor, de momento siguen creciendo, no paran, este es el número 39, a ver si puedo apartar un poquito, así, número 39, mirad, lo mismo, 57€, número 39, 57€, creo que se esté viendo ahí bien, sí, sí, ahí está, número 40, ahí tenemos el número 40, veis, fijaos también, que movimientos tan bonitos tienen estos troncos, número 40, 57€ también, una vueltecilla, vamos a por otro, aquí está el 41, sí, número 41, ahí lo tenéis, espero que se vea, sí, número 41, 57€ también, vamos a por otro, número 42, aquí están, vamos, aparte de esto que se vea, este parece que tiene el tronco más gordo, número 42, 57€, una vueltecilla, y a por otro, este es el número 43, este es muy pequeñito, la verdad, está súper compactado, estoy intentando ver de dónde se puede ver un poco la estructura del arroz, pero es que no hay manera de verlo, pero bueno, espero que ahí más o menos se esté viendo barco, esta llave, ya amigos, fijaos que pequeñito, no sé, tendrá 15 o 16 centímetros, me imagino aproximadamente, y está listo el agua, 43, 57€ lo mismo, vamos a por otro, aquí lo tenemos, número 44, 44, a ver si puedo apartar esto para que se vea bien, ahí estamos, ahí fijaos, lo mismo, número 44, 57€, y tengo que ponerme a regarlo ahora, y el último de los de 57€, que es este de aquí, fijaos que el looping tiene también, y bueno, y esto es que ya lo sé, pero vamos, está brotando fortísimo, y este es el número 45, lo mismo, 57€ también, ahí la tensión, la vueltecilla, y listo, venga, y ya lo que hacemos es pasar directamente ya a los 84€, y ya seguimos, como hemos dicho, por estos 84€, vamos a ver cómo hago yo para que se vea esto, porque es que son pelotas verdes, básicamente, pero bueno, voy a intentar abrir ahí un poquito, para que veáis algo, un poquito el movimiento de los uníperos estos, este será el número 46, ya estáis viendo aquí que están cerrados por completo, número 46, y este ya es de 84€, ahí lo tenéis, por ahí quizás se vea un poco mejor el movimiento del tronco, ahí, pasamos a otro, a este, se le han cortado estas dos ramas, porque cruzaban por delante del tronco y no dejaba ver prácticamente nada, y bueno, pues así, yo creo que voy a poder verlo bastante mejor, pues este será el número 47, lo mismo, ahí está pulgando un montón de hojas arasca de dentro, que eso, pues nada, hay que limpiar bien el junípero, y meterle alambre y posicionar todo bien para que le vea el sol, por todas las zonas, y no sé qué ramificación interna, que es el número 48, que es este, vamos, aquí lo tenéis, número 48, fijaos también, muy bien lo que tiene, número 48, 84€, es que están tan tupidos, es que es muy complicado poder sacar algo aquí en claro, y bueno, pasamos al número 49, lo mismo, a este también se le cortó aquí esta rama de aquí, porque no dejaba ver bien la estructura del árbol, y bueno, y aquí pues, oye, podemos intentar hacernos algo distinto, algo diferente, y puede quedar, aquí tiene muy bonito, muy bonito, la verdad, esta parte de aquí, y aquí este jean le va a dar mucho carácter. Hemos dicho el número 49, ¿ya este? Sí, estoy cago a 49, 84€ también, ahí, y ahí. Pasamos al número 50, que tiene que ser este, si no me equivoco, sí, ahí lo tenemos, vamos a ver, aquí, esto aquí, esto aquí, ya sí, que la verdad, es que ya no me va a dar, es que ya no me va a dar, ah, sí, y lo que vamos a ver, ¿no?, se está medio viendo bien, ahí está, y estoy cago a 50, 84€, ya veis que es que no paran de brotar, están muy fuertes estos árboles, aquí, el número 51, aquí lo tenemos, ahí se está viendo bien, sí, yo creo que sí, ¿no?, este árbol, a ver que llueve un poco, ya sería cuestión de buscarle un frente, porque también puede sacar mejor haya que inclinarlo hacia un lado y a otro, pero bueno, más a menos para que veáis el movimiento del árbol. Pues el número 51, 84€ también, es que darle la vuelta, la verdad es que sirve de poco, porque es que están tan tupidos, que es que no se ve prácticamente nada. Aquí tenemos el número 52, aquí lo tenemos. Fijaos el movimiento tan bonito que tiene aquí, y este árbol, bueno, se subdivide en dos, y ya es cuestión de quedarnos con una parte o con la otra, para intentar sacar un árbol bonito, bonito de aquí, pero esta parte aquí es preciosa, tiene aquí una vejez, es muy bonito. Y Toigawa 52, sí, 84€, lo mismo tirando bastante fuerte que esta también. Pasamos al Toigawa 53, aquí lo tenemos, pues lo mismo, tres cuartos de lo mismo. Este árbol incluso a lo mejor también se puede inclinar, para intentar buscar más o menos una especie de semicarcada, con este movimiento y esta caída tan bonita que tiene, y hacer un árbol con mucha caída. Bueno, y Toigawa 53, hemos dicho, 84€ también, ahí la tenéis, una vuelta, listo. Por si queréis ver el tronco por este lado también, ahí. Vamos a ver esto, no, está más fácil de decir lo que hace. Ah, va, ahí yo creo que más o menos se puede ver algo, ¿no? Ahí está. Y Toigawa 54, fijaos el movimiento que tiene tan bonito ahí abajo, 84€ también. Una vuelta, por si queréis ver el tronco por este lado también. Ahí. Bien, y ya el último, que es el número 55, ya con esto terminamos el vídeo de hoy. No sé si en unos minutos llevamos. Aquí otra vez, número 55. A ver, más o menos puede ir por aquí así. Aquí lo mismo se subdivide en dos. Yo casi a lo mejor eliminaría la parte de aquí, me quedaría con esta. No sé, me gusta más el movimiento que tiene. La verdad, incluso se podría inclinar hacia un lado y quedaría bastante bonito. Y Toigawa 55 o 84€ también. Pues listo, oye, ya hemos terminado. Estos son los 30 arbolitos que vamos a subir a la web hoy. Hoy es todo Junipero. Y nada, oye, que espero que os hayan gustado. Como siempre deciros que los portes son gratuitos a España, Península y Baleares. A partir de 75€, excepto si se incluyen productos de la sección Sustratos, que son si pagan los portes aparte. Y los contrarreembolsos que llevan un coste adicional de 4€. Listo, nos vemos en el próximo vídeo. Y un saludo.